Yo, de lo nuevo, Coahuiltecas, pa' mi compa el cano, la versión uno, son guirongui, compa. Dice, así soy yo, el chamaquito sigue humilde, sigue el pie del cañón. Me conocen como el cano del linfón, a ese soy, con orgullo soy vermea y lo llevo en mi corazón. Así soy yo, el chamaquito sigue humilde, sigue el pie del cañón. Me conocen como el cano del linfón, a ese soy, con orgullo soy vermea y lo llevo en mi corazón. Y aunque ande yo en el gabacho de mi gente, no me olvido. Primero son mis padres, mis hermanos tan queridos. No se digan mis cachorros y mi esposa Marisol. Siempre arriba de la gris, camillando y dando el rol. No me olvido de mi barrio, una cuñal en Fonavir. Pa' mis locos en la placita, tirando chucos dos mil. ¿Qué quieren saber de mí? Pues guacha donde me he criado. De chaval lo me inculcaron, a nunca ser dejado. Y a una vida diferente, yo aquí sigo de aferrado. Mis hijos, mi bendición, que el Señor me ha regalado. No se digan mis hermanos y mis carnalas también. Mi jefito y mi jefita, por ustedes ando al cien. No les miento si les digo, aquí los quisiera tener. Que ustedes pudieran ver lo mucho que he trabajado. Son el motor de mi vida y yo aquí sigo de aferrado. De aferrado. Así soy yo, el chamaquito sigue humilde y sigue el pie del cañón. Me conocen como el cano del linfón. A ese soy, con orgullo soy vermea y lo llevo en mi corazón. Así soy yo, el chamaquito sigue humilde y sigue el pie del cañón. Me conocen como el cano del linfón. A ese soy, con orgullo soy vermea y lo llevo en mi corazón. Al chile que no les miento, el primer año estuvo gacho. Cuánta edad es lo que cuentan, se vive acá en el gabacho. Muchas veces es tu gente la que no te da la mano. Por las buenas sí soy bueno y por las malas sí soy gacho. La cabeza no la agacho, sigo firme mexicano. Medito mi Dios del cielo que me brinda de su mano. Y aunque abunden las envidias, al chile no se va a armar. Pues no se les va a hacer, sus ojos no lo verán. Que me vaya y va a agüitar, que me vaya a retachar. Yo aquí vine a camellar, yo aquí le vine a chingar. Dice, pa' mi compa Alejandro Bermea. Alias Elcano de Linfona. La versión uno. Son Quirongui, compa. Y un saludito bien especial para mis padres y mis hermanos. Que los extraño un chingo. Pa' mi carnalito Antulio que está en el cielo. Para Ologio, el de la Silverado Roja. Para Diego Estrada, el de la Tuntra Blanca. Para el Zorro, el de la Ford Blanca. Y para el Boss, el de la Toyota. Pa'l Iván, el de la Ford Roja. Y pa'l Víctor, el de las Pedichon Guinda. Pa'l Trejo, el del Yetta. Bien especial para mi barrio, pa' Limpona. Pa'l Dani, el Tomás, el Itty, el Tony, el Jorge Zapata. Pa' mi compa el Siggy. Pa' toda la raza Limpona. Pa' mi gente, Ayala Lázaro. Pa'l Iván Bermea, ni ese el bebé. Pa' la raza de la Gamesa. Pa' la mera pa' y pa'l Naro. El Chato y Tonta y el Camacho. Pa' mi compa el Richard, el del 300. Para mi abuelo, Juan Dávila. Y mi abuela, Martina Cázares, que está en el cielo. Para mi compa Francisco, el Guerrero, el hace el guacho. Y pa' mi abuelo, Antulio. El parte del Cano de Limpona. Son Guirongui, compa. Dice. Así soy yo. El chamaquito sigue humilde. Sigue el pie del cañón. Me conocen como el Cano de Limpona. Ese soy. Con orgullo soy Vermea. Y lo llevo en mi corazón. Así soy yo. El chamaquito sigue humilde. Sigue el pie del cañón. Me conocen como el Cano de Limpona. Ese soy. Con orgullo soy Vermea. Y lo llevo en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.